que la gente de youtube en que se anda a santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 469 de lo que va si pueden hasta el momento un capítulo que al parecer es no sé si relleno o no sé si canon porque ahí se armó bastante debate diciendo que esta es una adaptación de una novela de un manga especial una cosa así más o menos tipo como suele estar haciendo este último tiempo naruto no adaptando cualquier cosa que haya salido como para estirar la serie hasta el capítulo 500 algo así me habían dicho entonces están metiendo todas estas cosas este por lo menos es un solo episodio no así que es bastante llevadero y me dijeron que es bastante divertido porque se trata nada más y nada menos que descubrir la cara de kakashi así es me parece algo conocida esa trama y la anterior fue bastante divertido así que bueno no sé si continuará desde ese punto o será una historia totalmente nueva la verdad no tengo ni idea y tampoco sé si lo que se mostrará acá sea canon de verdad o no como ya no había mostrado los labios de kakashi esas cosas que finalmente ya sabemos que no fue canon realmente así que todo lo que vea acá lo tomaré así no como algo fuera de contexto de la historia así que bueno por lo menos para pasar un buen rato quizás esté bien así que bueno gente no hay más nada que explicar esto se explica solo así que sin más que decir voy a poner play a este capítulo y ya empezamos con la música esa clásica de relleno no arrancamos con naruto chiquito no con naruto pequeñín no hay ninguna buena chau otra vez a verle la cara que ha caído y nos metieron el opening a ver si es el mismo la chan kung fu generación así que bueno no sé si es que será como que el capítulo pasado ese de verle la cara a kakashi no sucedió y está tipo remasterizado sería o ya se le está haciendo costumbre de cuando están bien al pedo e intentar verle la cara a kakashi no así que no vamos a ver qué tal lo que no sé es por qué lo habrán metido acá entre medio no fue como medio disopetón lo hubiera metido al final de la novela de hitachi no entonces ya mataban dos pájaros de un tiro porque cambió la cinemática del del opening vamos a entrarle nomás a ver qué tal misión especial con no a a 16 a a a a a a a a Y si siempre se saca con máscara Este no es el fotógrafo de siempre Es que le sacó la foto ahí a Naruto Así que es tipo Un paparazzi esto que quieren tomar primicias así a toda costa O sea que no son los únicos que quieren verle la cara Están todos ahí medio Hace rato no se la ve ahí a la Sakura interna ¿Qué le habrá pasado? ¿La consumió la Sakura esta externa? Era un plus del personaje que me encantaba Encima de lo que usan ahí que no sé si son sandalias o qué Hacer un ruido Porque son de madera ¿No? ¿No es más fácil abrirla con un yuksu a eso? Un alohomora poner La cuestión es ahora que ambu es y es peligroso o no Pero capaz que están laburando con el enemigo ¿No? Igual este es un... Eso por no estar todo digitalizado Tiene que revisar ahí el expediente uno por uno Igual este es un personaje X ¿No? Que solamente aparece para relleno Y así como aparece desaparece No deja... No deja rastro en los canon por lo menos No, no deja rastro en los canon por lo menos No, va a pasar algo seguramente Dale, sacala rápido ¿Cómo no lo sacó? Ahí Actingle No, está arrecadando a pedo esto Kai?.. No, está arrecadando a pedo esto Kai ¿Gracias? ¿Cómo sigue? No sé por qué a todos los personajes medio relleno lo hacen del clan tipo de Kiva con la marca en los ojos o en las mijillas ¿Otra vez recorrer al mismo plan del capítulo 1, no? Tango, eso es lo que comía siempre Gai-sensei, y Kakashi no quería. ¿Yo le entraría a sacar fotos desde ahí, por las dudas pase algo? Mientras no tape la cámara está bien, ¿no? Ah, ahí pasó algo extraño. Seguramente algo extraño pasó ahí, por algo mostraron ese movimiento ahí. Como si se tratara de un dios, el dios Kakashi. Pero bueno, vamos a ver qué onda, bro. Ah, pero mirá, Kakashi los re pichó, bro, que le quieren pelar acá, ¿no? Bien. si dejanos no la trampa también pero que si nada se presta esto ya es a eso mucho no no sé quién es naruto y por qué hizo esa madre de sacarse la máscara ahora mira hasta cómo quedó conmigo ¿qué pasó acá? plan A maldito están todos en confabulación ya, ¿por qué? ya están bien, aquí están si, si, si si, si que acá hayan las chapas con naruto ahí jeje uuuu Choushi oh Choushi se fue a atacarlo directamente ahora ah ah creí que era el ataque de sombra de 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 Shikamaru, no? son los insectos estos uaaah jajaja no no se fue la rana jajaja la gran guiñuella va manteniendo ahí dos dos de estas, eh no ya lo hice en voz alta, que quieran verme la cara, no? aaaah si Shikamaru llora nada, re joven Shikamaru jajaja 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 mmm mmm ahora que voy a chafar de este jajaja 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 oh es cierto que lo controla Shikamaru los movimientos y todo jajaja ojajaja jajaja jajajaja jajajaja me envió oh 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 porque qué tiene porque en la vez pasada tenía otra máscara ay se le ve casi la nariz eh No, ahí viene alguien corriendo atrás Ay, no Ya la cagaron, bueno Le tiene que sacar rápido la máscara ahora Uy, te entiendo Uy, la velocidad de De Rock Lee Ah, se acabó No, a la mierda Es como si se tratara de un dios O sea que Si se estaba a punto de sacar la máscara Iba a desaparecer el clon De igual manera Es un capítulo tremendamente relleno Que sea basado en alguna novela O lo que vos quieras O sea que ese capítulo se podía verlo En cualquier momento De toda la historia Más el Naruto pequeño Ah, están confabulados Estos hijos de puta ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Bueno, esto tiene que ser una tecnología, tiene que haber otro episodio de la cara de Kakashi. Ahí eran clones de sombra. Parece la casa de Milk, donde trae un bolseta. No, 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 no. No me diga que este es Kakashi, boludo. Sí, este es Kakashi, es recontra Kakashi, boludo. Mirá como lo mirá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué onda con la cámara, entonces? ¡Noooo! ¡Jajajaja! ¡Oh, no! Muy buena, muy buena. Termina acá, ¿eh? ¡Ay! Termina con... con ending nuevo, boludo. Mirá. Que parece el año nuevo japonés, ¿no? Viste que en año... no sé si en año nuevo japonés o qué. Que tiran ahí los... los globitos estos que se van para arriba. Creo que es... por los muertos, ¿no? O día de muertos es. Que es por una persona... que hayan perdido, ¿no? La tiran para arriba. Una cosa así creo que era. Es muy melancólico, no me gusta, boludo. Me da miedo de que algo más no pueda llegar a pasar. Sí, es re contra melancólico, boludo. Ahora no lo parece tanto porque el capítulo fue muy divertido. Y si termina así, vos decís... Ah, no. Pero imaginen con un capítulo... que no sé, que se muera... gente, ¿no? Gente bien importante... y que termine tipo... como muro... no sé, Neji, ponete. O Hiraya. Y te termina con este ending, vos, ¿no? Es que le corta la vena, vos, ¿no? Pero en cuanto a melodía está bastante lindo, ¿no? Súper tranqui. Hace un montón, no teníamos ahí un... un ending así. Y así se termina el episodio de hoy, ¿no? No pensé que le iban a mostrar la cara a Kakashi, sinceramente. Creí que siempre iba a quedar en la incógnita por el resto de la eternidad, ¿no? Porque yo había escuchado que... que el autor de... de Naruto... eh... había dicho... le habían preguntado ahí unas par de cosas... y... sobre el rostro de Kakashi dijo que se había... arrepentido totalmente de hacerlo a Kakashi con máscara, ¿no? Porque... cualquier cosa que venga a representar el rostro de Kakashi después... eh... sí o sí iba a haber gente en contra. Así que... yo por eso se había arrepentido de... de... de diseñarlo a Kakashi con máscara. Cosa que yo pensaba que... eh... nunca se iba a ver el rostro de Kakashi. Aunque... vuelvo a decir que este... no sé si es un relleno, adaptación a qué novela. Pero... no sé si... si se tomaría como canon que esta es... la cara oficial de Kakashi, por así decirlo. No sé, no sé. Pero bueno... aunque no sea oficial y sea un relleno... no sé. Fue bastante divertido y... y fue bien loco darle la cara... a Kakashi sin máscara, ¿no? O sea, es una cara normal después de todo, ¿no? Es muy igual también... a la cara del padre, si es que la quiere buscar ahí... eh... de... de buscarle algo, ¿no? Pero... es una cara normal y corriente que... no sé por qué... usaría máscara, ¿no? O sea, no tendría por qué. Solamente debe ser porque... le gusta usar máscara, ¿no? no... no tiene... nada malo, digamos... nada extraño como que... requiera usar una máscara. Quizás, no sé, es alérgico al polen... tiene que usar esa máscara. Si lo hubiera metido algún trasfondo así, ¿no? Qué sé yo, no sé. Tipo como la chica de humo que es de humo... bueno, este Kakashi, no sé, como que... algo en el aire le hace mal y tiene que usar la máscara, ¿no? Ya con unas dos o tres hiladas, sí... creo que la máscara de Kakashi iba a estar... eh... bien puesta, digamos, ¿no? Como este, el... el chabón este que tenía que tener la... la cosa esa porque... porque tenía el cuerpo de ácido... no de ácido, no... de... de gas venenoso. Así que tenía que tener puesto esa... la máscara esa... el que le dijo a los legendarios Zenin, que... que son de ahora en más los legendarios Zenin, ¿no? Así que... ese tenía ahí la... la máscara, le dieron un trasfondo a la máscara y ya esa máscara quedaba bien puesta, ¿no? ya era por algo... por un motivo. Creo que si a Kakashi le hubieran dado algún motivo cualquiera aunque sea... eh... medio chiquito... eh... eh... hubiera sido... bastante genial y... hubiera quedado... eh... aceptable la máscara, ¿no? Así que bueno, finalmente se vio el rostro de Kakashi desde el primer instante, ¿no? porque al final resultó ser el camarógrafo que lo estuvimos viendo todo... eh... el capítulo. Y bueno... eh... ya se empezó a dar cuenta que era Kakashi cuando se cruzó con Gai-sensei, ¿no? con... con esa escena ya ahí... ya algo había para sospechar y en una le dijo... Kakashi... no sé si es que... Gai-sensei se dio realmente cuenta que ese era Kakashi... porque lo miró por todos lados, ¿no? así que... y en una... y en una parte que le dijo Kakashi solamente... y Kakashi reaccionó como... eh... uy... se dio cuenta, ¿no? esa reacción me parece de Kakashi... Gai-sensei la vio... fue toda una estrategia de Gai-sensei para ver cómo reaccionaba Kakashi al decir el nombre, ¿no? así que me parece que... Gai-sensei sí se dio cuenta... nada más que se hizo... bien el sota, ¿no? jajaja... así que bueno gente... muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá... la verdad es que estuvo muy divertido... me gustó mucho... eh... no deja de ser medio de relleno... aunque esté basado... eh... en una novela o en todo lo que ustedes quieran... no deja de ser un capítulo que está metido acá para rellenar la historia, ¿no? así que... bueno... eh... así que le dejo abajo en la descripción del vídeo lo que es el grupo de Facebook... para que hagan sus memes del verdadero rostro de Kakashi... y... también el Instagram... para que tiren ahí sus mensajitos... y puedan etiquetarme en memes... y yo los comparto en mi historia... y bueno gente... nos vemos recién en el próximo episodio... gente... un saludo... es el dolor que... cuida tu senda... es el dolor que siempre será por siempre... tu fortaleza...